Travelling significa una realización. Darse cuenta que cada persona a tu alrededor tiene una historia infinitamente compleja y maravillosa como la tuya. Sin quererlo, a menudo, nos consideramos protagonistas de nuestras propias historias. Las personas que están cerca parecen órbitas alrededor del universo que tú estás en el centro. Como planetas que giran alrededor del sol. Mira con atención y verás que estas personas están rodeadas de miles y millones de otras estrellas. Miles y millones de otros actores del fondo que brindan un contexto en sus historias. Almas con sus propias ambiciones. Sus propios pasados. Sus propias pasiones. Sus propias anécdotas que son tan maravillosas y tan complicadas como la tuya. Pero aquí en Miami puedes experimentar una colisión de órbitas en estrellas y planetas. Las estrellas y planetas de estas galaxias que se ven distantes. Bailando uno con otro, torciendo sus historias bellamente intrincadas. En una experiencia de vida totalmente compartida. Algunos están aquí simplemente por escapar. Otros por dinero. Otros por cultura. Y otros por la comida. Es un paraíso tropical donde las almas se abrazan con libertad. Sin ataduras. Conllevar esta vida viviendo un poco complejo en este planeta. En Miami cada día es un día único y maravilloso. Solo tienes que acercarte y decir... Hola.